Hola, bienvenidos un miércoles más a este nuestro canal Mucho gusto Hoy estoy con dos mexicanos Sí, sí Él y él Hola, hola Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a este nuestro canal El miércoles Estoy con los hermanos de la Torre, Franz y Germán Hola Y me han traído dulces mexicanos que vamos a probar todos juntos ¿Con qué quieres que empecemos? Te dejo empezar Lo más famoso de México son los escuincles Es una goma con un picante acidito A ver, pronuncialo Escuincles Escuincles Se cayeron cuatro al suelo Son unos pequeños Es lo especial, es la religión Tíralos al piso Estos son la versión pocket La versión normal es más alargada Y son como tiritas Bueno, vamos a ver Mira, la tradición Atención Y vamos a comer este Una, dos, tres Huele mal Es acidito No me gusta Bueno, venga, me lo como Para no hacer feo al mexicano Más te valía Yo te pico unos tacos Vale Kika, digo Son tantos sabores combinados Que no Tiene chile Oh no No ¿Ves? Ah no, ah no Está aquí el cámara Adrian Que ya conocéis de otro video Que se ha cogido la segunda tanda de Scuicles Venga, el eje ese de allí Este es la versión original de los hot tamales de Estados Unidos Pero estos saben mucho mejor Estos si saben a tamarindo Lo que tienen es la fruta del tamarindo Y creo que están bañados en chamoy No he entendido nada de lo que ha dicho ¿Qué es un tamarindo? Es una fruta alargada con hueso La polpa es así Tiene un sabor específico Nunca lo he visto Y chakoy, ¿qué has dicho? Chamoy Es un chile Ah no Ah no Ah no No me gusta No me está gustando nada Te toca escoger Eso lo traficábamos en el kinder Sí Venga, pues este, el tráfico este El tráfico Caramelo sabor chamoy Eso Son bolitas de chamoy Un shot Dos, tres ¿A qué sabe? Oh, Dios, que está malo A ver, son cosas que vosotros estáis acostumbrados seguramente a comer Pero yo no, a mí no me gustan Vale, te toca Vamos a comer pica-predas Vale, comamos Comamos Bueno, venga No me gusta Dios, me van a odiar Pelicón pingüino Te toca elegir Quedan tres cosas Bueno, no Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah, es verdad que esta Esta tiene muchas cosas adentro Huele fatal la bolsa Cinco, es que no debes de olerla Pero es que así van a abrirlo Me ha venido ese olor Mira, huele Huele Oye, pero huele Mi Fran, ¿tú conoces esta? Yo no la creo Sí Me voy a dar esta 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 es de sandía No, rellena con polvito enchiloso Primero, el trabalenguas Métodos de Franz No, no se va a romper Oh, Dios mío Vais a tener que barrera Acabamos de espiral Me ha sobrevivió Como nueva Bueno, ya no me gusta Me gusta al principio y luego me deja de gustar Está bien ¿Verdad? Que al principio has dicho Oh, qué tal Y después has sido Ok, ahora voy a ir la paleta de elotito Una, dos, tres El que lleva el polvito no me gusta El amarillo solo, sí A mí tampoco no me gusta el polvito Falta una, la de mango Dios, qué aspecto más Sexy Caca de perro ¿Qué lleva dentro? Es verde dentro Un poco de pavo Un poco de pavo Es verde dentro Tiene verde Mira mi trocito El trocito de Franz Una, dos, tres Es que no son dulces Son cosas raras Es que al principio no Los dulces mexicanos son símbolo de la perseverancia Tienes que chupar todo el chile Pero no la probé bien porque la rompimos Franz 2016 Ha sido muy buena cuota Vamos a probar estos ahora La primera que vamos a hacer es una azul ¿Cómo se llama la azul? No tengo ni idea Pone pinta azul Una, dos, tres Ya lo come Bien, una que está buena Una que está buena, me encanta La única que está dulce de verdad Y no le gusta Ah, ya La mola El siguiente que vamos a probar va a ser esta Corazón Se llama Cupido Te da un mensaje como de inspiración amorosa Que pone vida Suerte en tu vida Vale Aquí pone Estás como mango Ay ¿Qué? Bien bueno La religión Creo que tiene que ser como la piruleta en España Sabe rico Sabe cereza Tiene canela No Es la piruleta en España Es exactamente igual a la piruleta en España A ver La siguiente va a ser esta La amarilla Que se llama Cerveza Tiene un sabor muy raro Pero a la vez como Es que tiene cebada Nota como que Como que explota un poquito la boca En lo blanco No sé cómo describirlo Es como era A los pica pica españoles Y por último El chupadedo rojo Mira el de Franz Mira el truco de Franz Espera un momento que haga que este hombre quitélo de ahí Dios este vídeo está teniendo muchísimos problemas Mirad lo que acaba de hacer Acaba de tirar todo el vaso del agua Hizo pum Y lo ha tirado sin querer Ay loco Por último vamos a probar la manita Se llama Manita Manita ¿Qué tal es? Tiene forma de mano Hey high five Pero tiene también algo escrito Porque dice ahorita Cuidado en la escuela Pues esto sabe delicioso Ahorita lo partimos Una, dos, tres Dos, tres Una cereza Está buenísimo Pero sabe exactamente igual que esto ¿Por qué? Bueno vamos a ir a por lo último Son las paletas de cafeta Es un dulce de leche Perfecto ¿Ya te lo comiste? Joder Franz Siempre vas a tu bola Ok ¿A qué sabe? A eso A caramelo A dulce de leche Que seca Tienes que ¿Qué sientes? En el paladar En el paladar nada La lengua siento Ya Vámonos Germán Ya Es dulce de leche Bueno y ahora Germán Tiene una aspiradora No sabes ¿Por qué tiene una aspiradora? La vamos a dejar que se quede con ella Porque es feliz Y este tiene un martillo O sea esto se está volviendo un poco ¿Cuál es vuestro dulce mexicano favorito? ¿De aquí o en general? Yo el que tenemos aquí Lo digo yo El chupadedo rojo Yo creo que las pica fresas Las pica fresas Que han sido las bolitas Esas que estaban un poco Extrañas Yo la de El tarrito Que es de cerveza Sí Bueno pues eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Gracias a Germán Por todos los dulces Que ha traído O sea los puedes llevar Menos los dedos Estos rojos Que me los he quedado Soy muy pesado Germán ya se va Incluso Que le da igual Que no hayamos despedido Los queremos amigos Eso Bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Perdonad si os he ofendido A los mexicanos Porque no me gusten La mayoría de los dulces Dale like Lo siento Dale like Suscribiros Suscribiros Que es de nuevo Gracias por estar un día más con vos Con nosotros Estoy encantada de estar Ah me estoy liando Gracias a los dos por estar un día más conmigo Y nosotros nos vemos el miércoles que viene en otro vídeo Suscribiros 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 Dale 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 me gusta Chao chao Wilmel Castro Quisiera saber si es verdad que los europeos son egocéntricos y no les importa el resto del mundo ¿Sabes por qué se llama Pingüino Rodríguez? Es tu don lo de ahí Me lo ha comido yo al final No Pingüino Rodríguez Esperamiento ¿Sabes lo que está daddy? Dado ¿Ya, Dado Lo que está Por Me gusta Si Sep H A Ú De